Usando armamento de guerra, un grupo de delincuentes intentó robar su lujoso auto en la comuna de La Cisterna. No era el primer delito que cometían. La banda realizó un tour delictual en Santiago. Aquí fue la encerrona, por segunda vez que me pasa, a plena luz del día. Sebastián es el dueño del Mercedes-Benz Blanco en que se movilizaban los antisociales, cuando intentaban hacer el segundo robo. A las 10 de la mañana se adueñaron de su vehículo, en Cerrillos, usando las mismas armas. A mí me apuntaron con una pistola calibre 40 y con una arma de guerra, con una metralleta. Fue muy violento el tema porque, claro, te amenazan de muerte y en eso que tú tienes que sacar a tu hijo con las correas de la silla, estaba choqueado. De acuerdo a la información que maneja Carabineros, el tour delictual se extendería por cuatro comunas. En Cerrillos realizaron una encerrona y se robaron un vehículo marca Kia. No contentos con eso, realizaron diversos asaltos a personas detenidas en la vereda, esperando una micro. Y ya con dos autos en su haber, intentaron robarse el mencionado vehículo de lujo en la cisterna. Todo a bordo del automóvil de Sebastián. Estaban robando bolsos, mochilas, carteras, ya con el vehículo. Y bueno, son bandas de jóvenes que se sienten en plena libertad de hacer esto. Y estábamos en una sensación de inseguridad absoluta y no tenemos a quién acudir. Pero la denuncia de una de las víctimas permitió dar con dos de los delincuentes y recuperar uno de los autos. Carabineros llegó hasta la Pintana, donde además del vehículo se encontraron varios celulares. Ambos chilenos, sin antecedentes y mayores de edad. Ya que la víctima mantenía sistema GPS en su celular y se logra ubicar a la víctima y posteriormente el reconocimiento de dos antisociales que participaron en este hecho directual. Los robos protagonizados por la banda pasan a ser parte de las estadísticas, ya que tienen en alerta a las autoridades. Al ver que nuevas comunas se están transformando en escenario de encerronas o portonazos. En lo que va del año en la comuna de Cerrillos, el aumento ha sido de 121% respecto al año pasado. Mientras que en la cisterna han subido 80% los robos violentos de autos. Acá se requiere un cambio bien grande y voluntad de la autoridad. Una autoridad que muchas veces ha respaldado el actuar de este tipo de gente, ya sea en forma directa o indirecta. Por lo tanto, yo no espero nada. No espero nada de la autoridad. Tengo que ver cómo me la arreglo solo para poder no transitar por ciertas calles o en cierto horario, cambiarme de región, tal vez de barrio, no sé. Los dos detenidos pasaron a control de detención. Mientras tanto, la policía trabaja en identificar y capturar al resto de la banda, sobre todo a la persona que porta lo que sería armamento de guerra.